¡Chuey! 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 ¡Claro que si vienes el juego! ¡Para repasar la canción y otra la que lo cantamos todos al menos de los toros! ¡Ten que abrir la boca! ¡Apantad, apantad! ¡Fuculo! ¡Fuculo de chica! ¡Fuculo de chica! ¡Viva la pala, púntate! ¡Chema! El taba empieza así ¡Viva la pala, púntate! ¡Viva la pala, púntate! ¡Vamos, Elenita! ¡Vamos, Elenita! ¡Fucilo de chica, Escape! ¡Más? ¡Gualta! ¡Vamos, Elenita! ¡Gualta! ¡Gualta! ¡Fucilo de chica,атlada! ¡Agustín! ¡Era que nos la salimos a nosotros! ¡Some otra vez! ¡Viva! 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 ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal!